Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Science in Digitalization, Major in E-Government in New Media, combina creatividad, tecnología y negocios en un título profesional. Posee habilidades de planificación y gestión necesarias para dirigir y transformar a las entidades públicas en organizaciones abiertas, inclusivas y flexibles. Utiliza métodos y técnicas para el diseño de sistemas de información, para aplicaciones de tecnología de información en el sector público para el gobierno electrónico. Igualmente, utiliza la tecnología de información para la toma de decisiones estratégicas y la gobernanza pública. Asimismo, este profesional posee amplios conocimientos y habilidades para trabajar creativamente con medios digitales que abarca desde libros electrónicos hasta redes sociales, utilizando tecnologías, plataformas y datos que se pueden difundir globalmente. Igualmente, está capacitado para administrar las tecnologías y para realizar investigaciones en mercados y medios digitales. Para más información, visita online.floridaglobal.university ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!